es un gusto tenerlos aquí de nueva cuenta como todos sabemos estamos viviendo tiempos de cambios de grandes desafíos y tenemos que tomar el toro por los cuernos es fundamental que todos estemos a bordo en los diferentes aspectos que tenemos que considerar en nuestra sociedad pero sobre todo entender el rol que tenemos en el consumo de energía en todo lo que tiene que ver cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida no solamente para nosotros pero para el entorno que tenemos en el planeta la naturaleza los animales todo lo que ello conlleva no puede ser que sigamos retrocediendo en el tiempo con energías que lo único que hacen es contaminar y que no generan esa sustentabilidad que estamos buscando es tiempo de que todos hagamos esta reflexión y de que veamos cómo podemos movernos energías limpias los invito a que en este mismo canal puedan ver el vídeo sobre energías limpias en cuanto a paneles solares de luis plataca luis platacabazos y también tenemos un vídeo con la diputada breta sánchez en la que nos habla de cómo tener y crear ciudades sustentables es tiempo de que tomemos este tipo de iniciativas como prioridad porque si el planeta está mal a todos nos va mal así que es tiempo de actuar muchas gracias